Básicamente cuando una persona decide llevar una alimentación vegetariana, tiene en cuenta de que no va a consumir ningún tipo de carne, ya sea carne de vaca, carne de pollo, de cerdo o de pescado. Esa es como la comisa máxima. No se consume ningún tipo de carne. Después la persona elige si va a consumir, por ejemplo, algún producto derivado de animal, como por ejemplo, huevo, algún lácteo, miel. Entonces, a partir de ahí es que encontramos diferentes tipos de vegetarianos, como por ejemplo el lobo lácteo vegetariano que consume huevos lácteos, el lácteo vegetariano que consume lácteos pero no huevos, el lobo vegetariano que consume huevos pero no lácteos. El flexi vegetariano que también es aquella persona que durante la semana no compran ni consumen carnes, ni se cocina carne en sus casas, pero por ejemplo, frente a algún evento social, flexibilizan su alimentación y pueden llegar a consumir algún tipo de carne. Después aparece el concepto también de veganismo, que también lo introducimos dentro de las prácticas alimentarias vegetarianas, pero el veganismo no solamente vamos a tener en cuenta lo que es la alimentación, sino que la persona también tiene en cuenta otras cosas en donde se rechaza el uso y la explotación de los animales. Entonces, las personas que se consideran veganas no van a comprarse alguna cambera de cuero, no van a tener ninguna práctica relacionada con algo que implique la matanza y el sufrimiento del animal. Ahora, ¿qué es mejor para introducirse en este nuevo mundo si es hacer una transición o sacar de una los alimentos de origen animal? Eso va dependiendo de cada persona. Yo he tenido pacientes que me dijeron, cheno, necesito empezar a dejar de consumir carne, pero necesito hacerlo progresivo. Bueno, listo, te acompaño y lo vamos haciendo de manera progresiva hasta que uno de a poco va dejando los productos de origen animal. Y también tuve otras personas que de un día para el otro se hicieron veganas. Cada uno tiene su argumento y cada uno lo ve de su lado. Entonces, bueno, lo importante es hacerlo de la forma en que uno lo sienta, pero hacerlo acompañado de manera saludable y consciente, ¿no? Sin duda. Bueno, con respecto de los beneficios que nos va a aportar a nuestra salud de disminuir el consumo de carnes, yo creo que lo principal es que vamos a estar disminuyendo el consumo de grasas saturadas, más que nada, que son grasas que no son beneficiosas para nuestra salud y que vienen generalmente en alimentos de origen animal, que se encuentran en alimentos de origen animal. Por otro lado, si nosotros disminuimos el consumo de carne, tenemos que elevar el consumo de otros alimentos y aquí se viene la próxima pregunta que me hacían chicos, que es con respecto a cómo reemplazo los nutrientes para llevar a cabo una buena alimentación vegetariana, ¿no? Bueno, vamos a estar incorporando otros alimentos como, por ejemplo, lo que son las cebumbres y los cereales integrales que nos van a aportar las proteínas vegetales que necesitamos. Entonces, si yo incorporo estos alimentos, voy a estar incorporando fibra, que es buenísima, no solamente para nuestro efecto digestivo, sino también que ayuda a regular la glucemia, ayuda a disminuir el colesterol y los lípidos de sangre, y vamos a estar incorporando otros alimentos como, por ejemplo, avena, vamos a estar incorporando frutas y verduras que tienen vitaminas y minerales que no los encontramos en otros lados, más que nada se los consumimos crudos. Y también la idea sería que podamos incorporar frutos secos, nueces, almendras, avellanas, castañas de cajú, maní, que nos van a estar incorporando otras grasas, que son grasas saludables, ¿no?